Un perro se pelea con otro, y en el diente termina por desgarrarle el diente Pero un gato se mete, terminó bebiendo sangre diferente Y si un humano está al borde de la muerte, necesita transfusión de sangre urgentemente Y su hermano o amigo se lo da de repente, está viviendo por sangre diferente Y si no estoy haciendo terminaciones potentes, no de lo que se hacen siempre Si no como un ingenio excelente, estoy yendo a sangre Pero con sangre diferente, ¡ohhh! Los locos Que si no te estoy golpeando y te estoy analizando de frente Cuando a Karim le pintaron la frente, fue sangre divina Otra sangre diferente ¡Oh, oh, 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 oh! De repente, si lo que hago es al frente, si me muerdo la lengua inocentemente Estoy probando otro tipo de sangre diferente ¡Oh, oh, oh, oh! Obviamente, él ha dado lo mismo estando al frente Que daba un minuto demasiado fuerte Esto fue sangre Y esto será sangre diferente ¡Oh, oh, oh, oh! Obviamente Lo dije antes de mi muerte Tengo mi propia sangre antes de mi muerte Para ya no tener que tomar sangre diferente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que colada Que colada se respete Para que lo grite la gente Es una canción que diga la gente ¿Cómo se llama la obra? ¡Sangre diferente! ¡Madre mía! ¡Qué colada! ¡Hombre un minuto, bro!